Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer. Y como es todo sabido de todos ustedes, estamos dialogando con todos ustedes la cultura en la que se desarrolló el cristianismo, donde el cristianismo se fue expandiendo y hemos estado dialogando con todos ustedes en los últimos programas sobre el enfrentamiento que tuvo el cristianismo con la cultura pagana, concretamente con la cultura greco-romana o la cultura clásica. Y hemos estado mirando la postura de San Agustín en su magna obra, La Ciudad de Dios, en ese enfrentamiento que tenía contra la cultura pagana, que acusaba al cristianismo de las desgracias que le acontecían al Imperio Romano. Hoy vamos a seguir con este tema, pero mirándolo desde otra óptica. ¿Cuál es la contribución que hizo la cultura pagana, concretamente la filosofía helénica? ¿Cuál fue la gran contribución que hizo con el cristianismo? ¿Qué aprendió el cristianismo? ¿Qué asumió el cristianismo de la cultura helénica y que llega hasta nuestros días? Por tanto, ahora continuaremos en el mismo sentido, en la misma óptica. Vemos las grandes contribuciones que hizo la cultura pagana al cristianismo. ¿Cómo el cristianismo supo aprovechar la cultura donde creció? ¿Y cómo ésta fue un elemento fundamental para el desarrollo de la doctrina cristiana que hoy profesamos? El cristianismo primitivo alcanzó su pleno desarrollo doctrinal dentro de la cultura helenística, a la cual el teólogo luterano de principios del siglo XX, Adolfo Hanaka, perteneciente a la escuela liberal que acusa a los cristianos del siglo II de racionalizar el cristianismo, a lo que él llama la helenización del cristianismo. Pues según él, ellos cometieron un gran error al intentar racionalizar el evangelio de Jesús, lo cual es como una suerte de patología que infectó el evangelio originario de Jesús al concebirlo como salvación para los pecadores y el advenimiento del reino. Esto provocó una mundanización del evangelio, según Hanaka, el cual se expresó en su forma extrema como la herejía del gnosticismo, y así en su forma ecolástica católica y en la patrística se extendió por todo el mundo. Para Hanaka, solo la reforma luterana tuvo la intención de sanarla, pero no lo logró del todo. La tesis de Hanaka se basa en la existencia de un cristianismo primitivo, puro, antes del siglo II, el cual se hace necesario recuperar o liberar de las estructuras culturales que lo debiaron de su finalidad escatológica. En este sentido, no han faltado teólogos católicos y protestantes celosos ocupados en la desalinización del cristianismo, tratando de buscar las raíces judías y bíblicas del mensaje evangélico puro, según ellos. El evangelio sostiene Hanaka se reduce al anuncio de la llegada del reino, la paternidad de Dios, la dignidad del ser humano y el mandamiento del amor. Cualquier otra afirmación tiene su origen en infiltraciones de la filosofía griega, porque el dogma cristiano es una construcción del espíritu griego sobre el suelo del evangelio. Lamentablemente, las cosas no son tan simples como la concibió Hanaka. Ninguna forma religiosa escapa de una cierta mundanización. La ley es la ley de la encarnación. En el momento que la revelación entra en contacto con la historia, se ve forzada a apoyarse en los paradigmas culturales existentes e incluso sustituir uno por otros, como es el caso de un paradigma helenístico usado en lugar de uno judeo apocalíptico, para poder hacer comprensible mejor la revelación ya existente. No es una discusión, un error, una forma, una forma parte, esto forma parte de un proceso constructivo normal, pues la evolución es inherente a todo fenómeno histórico. Y no podemos transmitir el evangelio en las mismas categorías, tanto teologías como culturales, de una época a otra época, porque no transmitiría el sentido profundo ni comunicaría el deseo profundo que tiene Cristo Jesús, puesto que el evangelio tiene que hacerse comprensible para el hombre de hoy y la mujer de hoy y tienen que hacerse en las categorías que sean comprensibles para él. Es indudable que se dio una helenización del cristianismo cuando éste adoptó la lengua y la cultura griega, lo cual se produjo en el momento en que el cristiano no logró penetrar en la sinagoga, concretamente en el mundo rabínico y farisaico que predominaba en el siglo I. Por fuerza, los cristianos se vieron obligados a buscar fuera del mundo hebreo un auditorio ya helenizado que acogiera la fuerza transformadora del evangelio. La lengua griega vino a ser la lengua oficial de la nueva religión. Y más tarde, el latín en occidente. Pues no podemos olvidar que todo el Nuevo Testamento y todos los documentos cristianos del primer siglo están escritos en griego, porque todos estos escritores fueron educados e instruidos en la paideia griega. Es decir, en el sistema de enseñanza griego helenístico. En honor a la verdad, debemos decir que Hanaka matizó después su tesis sobre la helenización del cristianismo. Al reducir la influencia que la filosofía griega realizó sobre él, de manera concreta lo redujo a la influencia de la filosofía de la religión platónica en la formación del desarrollo del dogma cristiano. Pues el cristianismo no extrañó en los aspectos fundamentales, no es extraño en los aspectos fundamentales a la cultura griega clásica. De algún modo, la tesis de Hanaka se acerca a la de Nietzsche, que son contemporáneos, que la religión cristiana no es otra cosa que un platonismo para el pueblo, porque el cristianismo, en cierto modo, se apropió de un modo de pensar que los alejaba totalmente de su inspiración original, sostenía Hanaka. Los primeros cristianos, en su gran mayoría, eran hebreos. Habían heredado del judaísmo su visceral animaversión contra la cultura greco-romana, pero ahora la han estudiado en la escuela. No solo cuestionaban sus presupuestos religiosos panteístas, sino que encontraban abominables las masas de representaciones mitológicas de la divinidad que alimentaban el arte, la poesía, el teatro, los modelos de vida social. Según la visión común de los judíos y cristianos, la idolatría en todas sus formas había sido introducida en el mundo humano por los ángeles rebeldes. Y algunos tenían su origen en la filosofía por su pretensión de enseñar al hombre a vivir bien y a ser feliz independientemente de la palabra de Dios. Lo que llevó a Tertuliano a decir que la filosofía era una enseñanza del diablo. Y Justino, en cambio, atribuye la degeneración de la humanidad a la responsabilidad de los demonios. Es decir, que aunque el cristianismo asumió la filosofía griega en parte, no lo hizo de manera crítica. Lo hizo de manera crítica. No aceptó todo lo que venía de la filosofía, sino que lo hizo de manera crítica y rechazó de modo tangente la filosofía que de algún modo alentaba la mitología y la idolatría de aquellos tiempos. Esto llevará a orígenes a decir de qué me sirve vivir bien si después no me he dado vivir siempre. Pues los apologistas critican la tesis platónica sobre la inmortalidad del alma. Pues Justino sostiene que toda criatura, incluyendo el alma, está sujeta a la muerte. A menos que Dios le confiera el Espíritu para la vida eterna. Porque el Espíritu de Dios es el que da vida. Pero a pesar de ello, Justino ni los apologistas renegaron de la filosofía. Puesto que el mismo Justino utilizará la filosofía para explicar la existencia del bien en todas las culturas en cuanto participación del Logos espermáticos. Es decir, que poseían de manera parcial el bien que viene de Dios en cuanto son partícipes de manera parcial de la semilla del Logos que se ha encarnado en Cristo Jesús y que los cristianos son los que poseen la verdadera filosofía en cuanto que la poseen en su totalidad. Seguimos hablando de este tema en el próximo segmento. Los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando y dialogando con todos ustedes la contribución que hizo la filosofía helenística al cristianismo. ¿En qué consistió esta? Y sobre todo, en cómo asumieron los cristianos de manera crítica la filosofía clásica de aquella época. San Clemente de Alejandría seguirá la ruta trazada por Justino sobre la enseñanza de la filosofía en el mundo griego del modo que lo hizo la cultura, de modo que lo hicieron los cristianos con la cultura hebrea y la ley de Moisés al predisponer a los pueblos en acoger el mensaje del Evangelio. La filosofía griega pasó de ser instrumento diabólico a ser un instrumento teológico histórico que hacía comprensible la historia de la salvación. Y solo el cristianismo lograba llevar a cumplimiento su función propadella sobre la enseñanza, el sistema de enseñanza filosófico existente en la época. Es decir, su interpretación llegando incluso a presentarse como una verdadera filosofía. El cristianismo es una verdadera filosofía superior a todas las otras que habían existido hasta aquel momento. Y llevó a considerar a las demás filosofías como filosofías bárbaras en cuanto tienen sus raíces en una cultura distinta de la helénica, pues el cristianismo evitó hasta el siglo V hacer uso del concepto de teología por la referencia que este concepto tenía con la interpretación de los mitos y cultos tradicionales del platonismo como del gnosticismo. Un intelectual cristiano podía asumir sin problema que él era filósofo porque su pensamiento se desarrollaba a partir de una revelación previamente aceptada por un acto de fe que compartía con otros creyentes, el cual no es interpretado libremente porque posee ya unos contenidos teóricos propios y vinculantes en cuanto que son transmitidos por la tradición de la iglesia conforme a las reglas de la fe, la cual no admite ningún tipo de discusión. Los cristianos de los primeros siglos no hacen uso de la filosofía por sí mismas, sino para ayudar y sostener la interpretación de la fe. Es decir, la filosofía no es el sujeto en el cual se apoya el cristianismo como hacían los filósofos griegos, sino que es un mero instrumento útil para su propia autocomprensión, como afirma San Clemente de Alejandría, siguiendo a San Pablo. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. La filosofía griega para los primeros cristianos fue solamente un instrumental, pues el saber filosófico ofrecía al cristianismo una notable ventaja que permitía al intelectual cristiano revestirse de la aureola y del prestigio de la figura del filósofo. Y le permitía en el mundo antiguo el ser hacer uso sin ningún problema de la formación literaria y filosófica impartida en las escuelas superiores de la época helenística. Y lo más fundamental, sin duda alguna, fue la convergencia en tres puntos fundamentales de la propaganda cristiana con la filosofía platónica. La crítica a la mitología, la doctrina de la providencia divina y la centralidad de la ética. En la crítica de la mitología, los cristianos critican los mitos y cultos paganos partiendo en primer lugar del argumento bíblico repetido en abundancia por el judaísmo apocalíptico y rabínico sobre los absurdos de adorar artefacto construido por manos humanas y fenómenos propios de la naturaleza, lo cual venían a ser un arma contundente porque era fácil de objetar que nadie veneraba el malmo, la madera o la pintura como tales, sino más bien como el significado que transmiten. Los cristianos acusan a los paganos de ingenuos por la representación antropomórfica que hacen de los dioses y por la inmoralidad de las fábulas mitológicas, en particular respecto a los comportamientos sexuales de los dioses. Los mismos filósofos racionalistas como Genófanes, Protágora, entre otros, atacaban la superstición de las creencias religiosas populares. El uso de materiales filosóficos por parte de los cristianos fue, por tanto, muy amplio y libre, pues no tenían escrúpulos en obtener argumentos de los mismos racionalistas que al denunciar, para denunciar el disparate de la religión pagana. De ese modo, contradecían a Platón y los estoicos que intentaban salvar los mitos mediante una interpretación simbólica. La helenización del cristianismo a través de la filosofía fue selectiva, no porque prefirieron a Platón sobre otros filósofos, sino porque en el vasto horizonte de la civilización griega han considerado dañino la dialéctica de los estoicos sobre el destino y la libertad. Los cristianos privilegiaron el pensamiento racionalista sobre la autonomía y la técnica humana. Y no podemos olvidar que el cristianismo tenía una doble mirada, de un lado hacia Grecia, de otro hacia el judaísmo. Y también del judaísmo, la iglesia hizo una selección al descartar las ideas apocalípticas que gozaron de un cierto crédito en grupos determinados de Jesús y en las especulaciones radicales sobre el libro de Job y del Corán. Mientras elegían como interlocutor al judaísmo farisaico-rabínico, porque era la expresión más coherente de la teología de la alianza, considerada el corazón de la visión bíblica. En otras palabras, el discurso filosófico del cristianismo surge de la fusión de un doble legado, el de la ilustración griega y el de la ilustración judía. Esto explica que siempre tenga un trasfondo y una tendencia ilustrada en el sentido más amplio del término, no solo en lo que respecta a la crítica de la mitología, sino también con respecto a otros puntos fundamentales de la doctrina cristiana. Sobre la providencia divina, la noción de providencia procede del significado racionalista de la palabra pronoia en griego, planificación, premeditación. Y su origen reside en el pensamiento de Anexágora, que lo aplica a nivel cosmológico, en el pensamiento de la técnica de la operación planificada por la inteligencia humana, que produce un cierto orden y belleza. En el Antiguo Testamento casi no aparece este concepto, perfecto, porque ya que en la creación lo que se revela no es tanto la belleza, sino la manifestación del poder creador, la acción divina que se manifiesta en la historia, más que en el orden de la naturaleza. Solo Filón de Alejandría retoma el tema del providencialismo filosófico, con todo respecto a la teodicea. Y los padres de la iglesia también asumen este método. Clemente motivó su veneración por Platón con el hecho de que su filosofía indicaba un camino de ascenso, anabaxis, de lo sensible a lo ininteligible, desde el mundo hacia Dios. Lo cual sucede principalmente cuando se reconoce en el mundo de la existencia el orden, una inteligencia y una belleza producto de una mente superior que lo realiza. El único principio del universo digno de ser adorado. Por tanto, Dios tiene todo en su providencia y se manifiesta, manifiesta todo con un orden y una belleza inigualable. Es la prueba teológica de la existencia de Dios. Es decir, que todo acontecimiento tiene una finalidad, que no es fortuita, que no es al azar, sino que procede de una mente superior que se encuentra sustentada en Dios mismo. Como dice San Basilio de Cesarea, que el cosmos es un artefacto creado mediante una técnica divina superior a la humana. Y en el argumento moral, la moral va a desempeñar sin duda un papel protagónico en el discurso de los padres apologistas, para quien el cristianismo era el único remedio a la degradación de la sociedad grecorromana, representada como un mundo de injusticia, hecho solo de orgías, burdeles y pederastas. El cristiano debía ser ante todo un modelo de integridad, un ejemplo de virtud, el cual era el perfil de los ideales de la verdadera filosofía. La práctica moral se basa en la libre elección y la consiguiente responsabilidad del sujeto por sus actos, por los cuales recibe premio o castigo ante el juicio humano o divino. En esto coincidían plenamente el pensamiento ético de la ilustración griega y del moralismo farisaico, por lo que los padres encontraron en ello una fuente en ambas para fundamentar el libre albedrío. Seguiremos hablando de estos temas y profundizarnos en ellos en el próximo programa, hermanos y hermanas. Que me le bendiga Dios, me le conceda su gracia y le conduzca de día en día.